El padre de Devani Escobar lamentó que el cuerpo de su hija vaya a ser exhumado para realizarle más estudios. Mario Escobar mencionó que espera que ese proceso sea un parteaguas en la investigación por la muerte de su hija, de acuerdo a información publicada por Agencia Reforma y el portal ADN40. Van a exhumar, lamentablemente, el cuerpo de Devani. Y bueno, esto lo hacen porque de alguna manera por ahí tienen algunas dudas, entonces tienen que empezar con esos trabajos. Lamentablemente tuvimos que llegar a este punto. Y bueno, si esto nos da un parteaguas para darnos la verdad, está bien que lo hagan. Es difícil, pues es mi hija y no me la van a dejar descansar. Añadió que no hay fecha para ese procedimiento. En entrevista especificó que tras la exhumación los restos serán trasladados a Monterrey para realizar los estudios y análisis, mientras que en un video que subió a redes sociales indicó que ayer las autoridades le hicieron a él y a su esposa unas entrevistas complementarias, además de que fueron a realizar una inspección en la habitación de Devani Escobar, cuyo cuerpo será exhumado.